Aleciendo, ya la luz del día nos dio Esta tarde de mañana, mirar que ya amaneció Quisiera ver un salvecito Quisiera ver un salvecito Para venir a saludar Con la música del cielo Quisiera ser suavecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostar y estar en tu cama ¡Acero! 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 ¡Voy a adornar! ¡Acero! 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 ¡Devenimos a cantar! Muchas felicidades tía Gracias, gracias Felicidades A ver, a ver Las patronas, felicidades Felicidades A ver Agarra el teléfono ahí Falta el primo, falta el primo Un abrazo a tu mamá A ver, a ver A ver la puerta de la puerta Felicidades, Pancho A ver ¿Cuánto cumple? ¿15 años? 15, 6 a 1 6 a 1? A ver, ¿cuál más? Los pedazos de abuelos Una romántica No hace ese rollo Me dio calor A ver, festejados eran 15 años Mira, Rufina No hace ese rollo Cada rato miro tuve el trato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado Mi vida se ha llenado de ilusiones a mí A cada rato miro tu relleno y como un niño Te gustan a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, no estás en ti ¿Qué hacen los amores cuando llegan? Pobre corazón se trabora No sé si me estoy riendo, estoy durando Pero no he cantado, no he cantado a ti A cada rato quiero tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato quiero tu retrasco No cabe duda, no estás en mí Los totilocos yo ¿Qué es lo que hablo? ¿Eh? ¡Mamá! ¡Verdad! las frases quisiera tener cada vez que voltear mi mirar te parece ay, se apagó, se apagó bueno ay, un hombre las frases quisiera tener cada vez que voltear mi mirar al parecer retenderme su mirada me la entender me fascina su forma de ser y además de lo particular él me invita su figura y su carita de ángel y tal es por eso que sigo sus pasos desde que la conocí yo sé que ando volando muy alto pero siempre me ha gustado así la fruta es el mejor del arroz de la quinta y del torcí y la chona, la chona ¡Vamos a cantar!